Cada día es un milagro, un poema de Ramón Carvajal. Un hogar que se rompe en sábanas, el llanto en la discoteca o el fulgor de los trenes. Una voz en el plenilunio, otra en la curtida raíz de un mapa. La felicidad es cosa siniestra, sin armazón, sin orgullo ni latido. Vi plazas cuyo nombre desconozco, escritas en la piel del nómada. Y palabras como golondrinas que aletean un signo en el microscopio del azul. Jamás lloré a pesar del olvido que deshoja mi muerte. Porque cada día es un milagro y cada noche un oscuro murciélago nos regala su luz. Aquí continúo, aquí persigo lo que ya no soy. La sombra de mi sombra, el ayer de mi ayer. La sombra de mi sombra, el ayer de mi ayer. Gracias por ver el video